¡Vamos! 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 La diferencia que sentía es un inmenso amor Que dañó la media esquina para tu dolor Me volviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué todo sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Me has olvidado, basta volver ¡Cobarde! Tú no eres más que un cobarde Cuenta menor para hablarme Diciendo sigues por allí ¡Cobarde! Tú no eres un cobarde ¡Cobarde! 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 ¡Cobarde!